a ti. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Muy bien, buenos días, Mati, bueno, eh, nuevo jugador de la acción juvenil, ¿cómo fuiste convocado? Contanos todo, queremos saber todo de vos. Eh, ¿qué día fuiste convocado? Eh, no se escucha nada, no se escucha bien la pregunta. No, te preguntaba qué día fuiste convocado, cuándo te llamó, eh, ¿quién te llamó de de la directiva de la acción juvenil? Ah, bien, sí, el el técnico, ¿no? Me llamó el Gastón Leva. El año pasado a principios de de los días de diciembre me propuso si me gustaba ir a a jugar a acción juvenil y y sí, pues yo lo conozco al técnico, eh, con la propuesta que me hizo me gustó y y pudimos ya cerrar todo para ir para allá. En diciembre ya Gastón Leva se había contactado con vos para que vinieras e ingresaras este año dos mil dieciocho a ser, bueno, eh, jugador de la acción juvenil. ¿Cómo, cómo veías vos desde el dos mil diecisiete a la acción juvenil? Eh, digamos, como un equipo ganador, ¿cómo te veías dentro desde ese momento? El año pasado y el año pasado yo no lo seguí mucho porque estaba jugando Federal B y por ahí no no tenía el tiempo de de seguir los partidos y nada de eso, pero después después pude seguir un poco a segunda mitad de año y y pedí un equipo, un buen equipo que que aspiraba a salir campeón y que estuvo ahí en los primeros puestos y no se quedó. Bien, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo te vas de Atenas, eh, Matías? ¿Todo bien? ¿Quedó con Atenas-Río Cuarto la relación? Eh, sí, 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 gracias a Dios, sí, todo bien, eh, tengo la posibilidad ahora de de mis tres años y si se puede volver para para jugar el Federal B. Bien, o sea que quedó bien la relación con Atenas, bien. Sí, 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 quedó perfecta. Perfecto. ¿Y en Juvenil tenés un amigo, ya tenés algún conocido en Juvenil? Eh, no, no, amigo no, no. Tenía un amigo que es Gastón Pérez, pero no sé si seguirá allá porque me parece que está jugando aquí en Banda Norte, así que amigos no tengo. Vamos a tratar de hacer amigos. Bien, ¿cómo lo veías a Acción? Eh, vos recién le decías a Vanina que no lo seguiste mucho, ¿no? Pero algo tuviste que googlear, algo tuvieron que decir de Juvenil, no venís así de la nada. Eh, no, 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 sí, algo sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron de Acción Juvenil? ¿Qué te dijeron, por ejemplo? No, no, que es un buen equipo, un buen equipo que siempre tiene un equipo que quiere aspirar a al campeonato este año. Siempre me hablaron bien. ¿Vos creés que vas a sumar en positivo, no? Para, para, eh, este año, ¿no? Eh, sí, 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 no vale ni hablar. ¿En qué posición juega? Voy a sumar para, para positivo y lograr de, de estar en los primeros puestos. ¿En qué posición jugás, eh, eh, Matías? Eh, volante por derecho, cuatro, para acabar la tena. Estas dos pueden jugar tranquilamente. Para las chicas del general de esa, ¿estás soltero, está comprometido? No, 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 gracias a Dios estoy, estoy comprometido con... No, 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 no. Con una señora y... Otro de Atenas comprometido, los de Atenas vienen todos comprometidos a esa. Venga, no soltero, por favor. No, 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 ya estaba comprometido mucho antes de que fuera Atenas. Ah, bien, perfecto. Bueno, Matías... ¿Va a ser encargado de golear? ¿Qué sería un delantero? Porque la verdad es... Volante. Volante, ¿qué sería? ¿Ataja? ¿Qué... medio, medio campista sería? Exactamente, sí, sí. Ah, o sea... Volante, derecho y medio campista. Ahí está, tenés... ¿Serías el encargado de hacer los buenos pases? Sí, eso vamos a tratar de hacer, sí, sí, sí. Eso sí. Bueno, va a ser como un poco presión este año, ¿no? Vas a estar bastante presionado, te digo. Esta es una hinchada particular, la de Lago, ¿no? La banda de Lago es una hinchada particular. ¿Te hablaron alguna vez de la banda de Lago, de toda la hinchada, de la acción juvenil? No, 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 no me hablaron nunca de eso, pero... Mejor. ...las veces que he ido por ahí me parece que son bastante complicados. Bueno, el aplauso para Matías, bienvenido a General Leesa, Matías. Cuando venga le vamos a regalar una mayonesa y maní. Ahí está, bien de General Leesa, bien de General Leesa. Gracias, Matías, buen día. Gracias, buen día, hasta luego. Matías Barbero, ahí está con nosotros en Mañana de Radio. Nueva adquisición de Acción Juvenil. Gracias. 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 Gracias.